Renol, número uno en Seguro. Los que tienen zona privada adentro y nosotros no teníamos nada, estamos rodeados de carretera. Nos lo estamos haciendo todo para tener un arco para las criaturas, para los niños, para nosotros, para las personas mayores, para sentarnos por la tarde un poquito. Yo desde luego, tú sabes Juana, que nosotros de aquí no lo van a mover, si lo mueve, lo mueve, lo van a mover pero para ir al cementerio, porque de aquí no lo quitan un arco. Yo me agarro a uno y me tienen que matar para arrancarlo. Tanto se han identificado estos vecinos con las zonas verdes de Sevilla, que se han integrado en una red de vigilancia de árboles. Ellos y otros 40 grupos como ellos forman una red que está en contra de que les quiten las zonas verdes de su ciudad, para la construcción de parking o de obras de metro. Fíjense de qué manera tan curiosa funcionan. Cuando un vecino da la voz de alarma, empieza la cadena de llamadas. ¿Sí? ¿Red de vigilancia verde? Sí. Mira, es que creo que aquí en la calle Esperide van a talar un árbol. Están talando un árbol. Ahora mismo llaman a todos los compañeros de la red y estamos ahí inmediatamente. En un cuarto de hora estamos ahí. ¿Quién es? Vale, ahora mismo vivo ya. ¿Cómo? Vale, vale, enterado ahora mismo vivo ya. Luis, me acaban de llamar, que creo que están trabajando en un árbol por allí. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver un momento. Venga. Es una cadena de llamadas, es decir, llaman al teléfono de los verdes y de ahí llamamos a 10 personas y esas 10 personas a su vez llaman a 5 y esas 5 llaman a otros 5. De manera que el objeto de esta red es estar el mínimo tiempo posible intentando evitar una tala en cualquier lugar de Sevilla que ocurra. Creo que se está haciendo una Sevilla cada vez más irrespirable y no solamente ya por los problemas que podemos tener en nuestro barrio, que tenemos que luchar para que podamos vivir dignamente, ¿no? Sino por toda Sevilla en general, ¿no? Y eso está muy bien, muy bien. Y tenemos que colaborar todos, ser solidarios en todo. Ustedes han comenzado por su jardín, por defender su jardín, pero ahora están dispuestos a defender todos los árboles de Sevilla. Todo. Todo, absolutamente todo. Todo. Con eso creo que me explico bastante, ¿no? Y ustedes entonces les llaman por teléfono y ustedes rápidamente van a defender cualquier árbol de Sevilla. Cualquier árbol de Sevilla. No solamente esto, pero cualquiera. Una pequeña adelfa, vamos a defenderlo. Porque no es normal que nos quiten el oxígeno y las cosas y a dónde nos sentamos, por ejemplo, los que tenemos ya edad, que no nos podemos sentar en ningún sitio. Ni a la sombra. Y nos quitan esto, pues casi la muerte, vamos. En Sevilla hacen más hincapié, quizá porque los árboles les dan sombra. Pero los vecinos quieren que tomen nota en toda España. Son conscientes de que en muchas ciudades la tala de árboles mueve a la opinión pública, pero no se sabe bien cómo actuar. Ellos creen que si la vida es de un color, es de color verde. Y ya ven qué fácil es movilizar a toda una ciudad.